caminos cortos para sentir paz interior les suena por ahí estoy segura que sí porque a veces empezamos como a observar nuestros pensamientos y decimos sí definitivamente cuando yo quiero cambiar mis resultados en relaciones es porque quiero tener paz interior sí o no quiero más dinero para qué para tener paz interior a veces sentimos como ese llamado estar en mayor conexión con la divinidad porque sentimos paz interior queremos sentir y experimentar la paz interior y que nos dure porque esos estados realmente quedan muy grabados en lo que es nuestra conciencia esa información divina grabada en nuestro ser que nos invita a experimentar siempre el reino de dios que es la paz interior así que tengo dos invitados súper maravillosos poderosos que nos van a guiar en ese camino corto a la paz interior entonces pues voy a unir a gonzalo gallo mi amado maestro y también a el doctor armando solarte como les suenan esos invitados de hoy bueno aquí ya de nuevo si unos lujos muy bonitos los que nos damos cuando la divinidad nos pone amorosos ejemplos y ejemplos maestros inspiradores como el doctor armando solarte y nuestro amado gonzalo gallo hola amigo por acá ya te mandé la invitación bien a gonzalito mi ángel hermoso hola amigo bello cómo estás hola hola qué rico verte me da mucha alegría verte mi lily ay mi boca a mí también me encanta mucho compartir contigo y aprender porque desde que te conozco los resultados de mi vida cambiaron aplicando muchas de tus técnicas amorosas entonces mientras llega nuestro amado gonzalo gallo me gustaría mucho como las personas que se están conectando y hablemos de por qué técnicas solarte o sea qué fue lo que te movió a salirte de la línea ay 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 mira creo que no sé yo algunos me han escuchado es contar esto mi pregunta siempre era por qué la gente está sufriendo porque la enfermedad crónica es crónica no y mis profesores de medicina decían porque lleva más de seis meses y por qué lleva más de seis meses porque es crónico, o sea ¿por qué la gente sigue jodida? mi maestro me dijo no sé, o sea ¿qué más sabía? mi maestro de medicina, el doctor Jaime Márquez, dice no tengo idea, averígüalo y eso fue en 1987 tal vez y yo era un bebé yo era un bebé yo había, llevaba dos meses de nacido se te nota pero sigo igual de inmaduro entonces fue hace un ratito y ahí comenté una cosa muy linda que fue descubrirlo, y luego empieza a tener unos pacientes y el mismo paciente todos los años y eran los pacientes heredados de los profesores y eso entonces empezamos a encontrar gente buena que no se mejora gente con ganas juiciosos con los medicamentos y luego empezamos a encontrar gente pobre jodida con enfermedades graves con mucho dolor mucho sufrimiento que ni para comer que ni para comer tenían perdón mi doctor aquí le mando un mensajito a mi ángel hermoso que se conectó y tiene la cámara volteadita entonces en la pantallita hay una como unas flechitas en circulito o sea como que una flechita y la otra y forma las dos un circulito mi ángel dale ahí click si tuvieras que vimos de voltear la cámara y podemos disfrutar de tu amado rostro yo te entiendo Gonzalito yo te entiendo a mi todavía me sabes que me pasa mi equipo me conoce entonces antes de cada live me mandan tengo como treinta un instructivo de que tengo que hacer y porque que te demoraste esta no me salía pero estamos entrenándonos en paciencia para los que son impacientes y nosotros como le encontramos sentido a todo lo lindo de la vida ahí estamos aprendiendo algo nuevo mira ángel ahí me aparecen unos iconitos en alguna parte de tu pantallita entonces le das click a las flechitas pero no las di abajo sino como te salen como en la parte de aquí arribita o sea en la parte del cuadrito donde tu sales arribita con un microfonito una cámara unas flechitas y una carita feliz le das ahí a las flechitas no te hagas click en la flechita de abajo no porque no tengo que madurar tengo que madurar no porque si madura entonces no le hace click a la flechita de abajo mi ángel estás ahí sí pero no 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 la primera es que pasa esto pero las flechitas no las veo arriba no arriba no hay ninguna flechita en el cuadrito donde tú apareces cierto porque aquí aparece el doctor Solarte aquí aparece tu cuadrito transparente en ese cuadrito transparente donde está apareciendo por ejemplo lo que sale de tu celular ahí en ese cuadrito debe de haber unas flechitas en circulito ahí leíste ahí le acabo de hacer y nada entonces entonces salte del live abres la cámara y y lo que ah ahí está sales del live abres la cámara la o sea como si fueras tú a hacer una historia o un live acomodas la cámara que te dé a ti ahí te sales del live entras al de nosotros y ahí ya la cámara te queda así hacia ti Gonzalito es importante estás vestido esas cosas son muy importantes buen punto sí es que yo he visto tantas cosas no es que estas redes nos dan para para todo sí eso es muy loco ahí ya ahí ya no aparece o sea que ya le salió ya está haciendo el ejercicio es que eso sí eso sí aquí entre nos es muy obediente ahí donde usted lo ve señor que es de otro planeta hace caso pero es que tiene entrenamiento de obediencia sí está haciendo los pasos completicos mientras va llegando porque es que el que digo no hacer un live con 200 personas yo quiero 400 así que las personas que están conectadas vea pónganse a mandar este live a otros a través de la flechita que aparece allá en la parte en la flechita de abajo donde aparece el doctor eso esa no en mi flechita o en su flechita en tu flechita ay 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 cuando pasa el esposo del calcón es atrás y una videollamada con la amiga tengo una experiencia estábamos en una en una una misa entonces la gente entra ¿no? de todas partes como medio pandemia ¿no? y una señora sale en la playa con su con su con su papá hola mi Gonzalito y esta señora estaba con su bikini ¿no? y de pronto hizo un movimiento y se le salió una pucheca y se le sale en el momento en que por alguna razón como que la panean y aparece y entonces está el cura haciendo así como que el cura mira la pantalla y se cae y esto empieza a mirar a todos los lados pero es que si o sea a ver si como tú le acabas de decir una pucheca una pucheca es la misma aquí en la televisión y entonces nos asustamos no nos asustemos pero al menos salió vestido pero estás vestido gracias a Dios la verdad eso me asustaría mucho si ustedes amigos y amigos saludos para Armandito y Liliana si ustedes te la pasan un buen tiempo en España se van a aterrar por tener ese hablado colombiano nuestro no es decir que nos llaman a las cosas como son porque allá en España nadie te va a decir pucheca nadie en España se le salió el seno se le salió una tete y de frente una mamá una mamá española no le va a decir al niño le voy a dar en el pompis le voy a dar en el tracerito le voy a dar en el terrier no le va a poner el culo y se acabó pero a nosotros nos cuesta mucho decir la verdad si somos más románticos somos más tiernitos somos más tiernitos Gonzalo llega si ves doctor Solarte Gonzalo llega a formar el desorden y después dicen que porque uno aprende tantas cosas la verdad yo era muy inocente no mentiras yo era muy inocente hasta que los conocí a ustedes dos pero desde que los conocí a ustedes dos con esas técnicas poderosas sé que es la paz interior los niños de antes eran más que inocentes un abuelito sale con el niño con el nieto a caminar por el parque cuando caminan por el parque el abuelo mira al suelo entonces llama al pequeño y le dice mi amor recoge ese condón del césped recoge ese condón del césped el niño lo mira y le dice abuelo ¿qué es césped? está buenísimo eso me gustó ay mira me hizo llorar de la risa por acá está clarita y con razón esa cámara no quería prender si vio no y la abuelita y la abuelita va con la nieta también por la calle por el andén que viene en contra al otro lado viene una señora embarazada y la abuelita le dice a la niña que se queda mirándola mi amor es que esa señora yo no sé por qué lo hizo debía tener mucha sed pero bebió tanta agua tanta agua que el vientre se le impló la niña la mire y le dice abuelita y el niño no se ahoga ay no yo soy me tengo que acordar de este comentario de este chiste de este apunte mejor dicho los apuntes de mi gonza pero hablemos hablemos amigas y amigos Hernandito y Liliana de un tema tan tan valioso en la vida que algunos sabios identifican con la propia felicidad de lo que yo he leído dicen la persona que disfruta de paz interior es feliz sí abuelo el doctor Armando nos estaba contando mi ángel hermoso cuando decidió él salirse de la línea oiga es que yo estoy aquí con dos personas píllensela pues que se salieron de la línea Gonzalito no fue el típico cura se salió de la línea el que dijo por esta fila no es y que dijo el doctor Armando con la fila a los doctores no por aquí no es eso es cierto sí eso es cierto nosotros salimos pero es que si uno mira la gente cuerda ¿sí? hace cosas probadas comprobadas y hace lo mismo lo que sabe que funciona los Gonzalitos los que no están tan cuerdos hacen cosas diferentes por eso es que los que hacen cosas diferentes cambian el mundo la gente se mueve mucho con la memoria esto ya estoy feliz hablando memoria todo ahora sí yo vi el live ahorita yo vi el live de ahorita como enredamos el cerebro ahorita le pongo tarea a ver ay Dios entonces ¿qué pasa con la memoria? que la memoria sirve para acomodar el futuro la creación del futuro pero entonces uno usa lo que conoce para crear el futuro y como la gente tiene la razón y como incomodarse es tan incómodo entonces uno usa lo que sabe y si no le funciona dice pues es imposible y se quita el problema de encima es que es imposible y el momento que dice es imposible ya esa variable se sale de su vida ¿sí? es una buena estrategia para sobrevivir una pésima estrategia para ser feliz ¿por qué? porque uno está uno está creando o sea si uno tiene el poder de crear el futuro pero si estamos a toda hora pensando en pasado ¿qué creamos? impotencia impotencia frustración conseguir lo mismo que conseguía antes pero sintiendo frustración perdiendo la fe perdiendo la alegría la paz del corazón y enojándose por cosas que no puede cambiar cuando es más fácil crear crear el futuro Master Choa ¿te acuerdas Gonzalito? Master Choa decía adivinar el futuro es muy difícil es más fácil crearlo gran sabio lo recuerdo con gran cariño a ese sabio filipino sí tan bonito es un santico un santico un hombre brillante hablabas del poder tan grande que toma la memoria si yo lo permito porque soy yo el que lo permito esa memoria me impida tener un buen presente y esté oscureciendo mi porvenir correcto correcto entonces lo que se le da a la gente es que uno con la memoria puede jugar puedes crear futuros hoy lo estábamos hablando la gente usa la memoria desde uno lo puede usar desde muchos ángulos hablemos de dos emociones básicas búsqueda de placer evitación del dolor entonces la gente quiere buscar placer quitándose el dolor y entonces el dolor se vuelve una variable a evitar ¿sí? ay no que no me duela ay que no me canse ay que ay que ay que ay que y con ese ay que ay que ay que empieza a crear un mundo muy limitado una situación de no se puede entonces sobreviven dentro de los no se puede y luego se enojan con el que si pudo ay si mi ángel cuando tú te saliste de sacerdocio que tenías amigos curas se enojaron contigo en realidad no no tuve contacto después de que yo me retiré porque Dios me dio la lucecita de darme de que siéndoles entonces digamos el sacerdote mediático de Colombia el más conocido no me podía quedar en Colombia porque todo el mundo usted antes iba a estar encima siquiera que se retiró porque vuelva bueno todavía me dicen que vuelva que rezan por mí y yo lo agradezco entonces yo tuve la luz de que cuando en Colombia se supiera porque el padre Gonzalo Gallo dejaba no la fe sino la estructura de la iglesia yo estaba allá en Miami donde me recibo una familia muy amorosa y allá estuve un año y ya regresé al país y no fue y no fue esposa hijos era no todo todo esto es normal y además no eso fue bueno porque si salieron unos chismes bastante digamos sucios tres que recuerdo es muchos hijos yo me escape dejando muchos hijos en Cali el contrario él es un homosexual por eso se fue el tercero eran cuatro el tercero se llevó toda la plata de la parroquia que fue acumulando y el cuarto me casaron en Miami salió en la revista Semana y en la televisión colombiana que me había casado el escondido con una amiga que para ella fue muy duro porque los papás le dijeron ¿cómo así que usted se casó con el padre? y yo ¿cuándo? bueno pero bueno después alguien encontré una persona sabia en Miami y me vio pues que estaba un poco mal y me dijo de qué se trataba y le dijo cierra los ojos da gracias da gracias de que estén hablando mal de ti despréndete de la imagen tú ya no eres el padre están hablando de esa imagen están hablando de lo que tú no eres da gracias y bueno eso fue facilísimo ya ignoré todo eso o sea que ahí tenemos una herramienta una herramienta de paz interior yo les dije que este life era el camino corto a la paz interior aquí tenemos la primera boom y gratis 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 ¿no? o gratis viene de gracias sí de gracias de gratuito de gratuito entonces primera te de Gonzalito de gracias porque cuando hay mucho dolor creo que esta es una mezcla cuando hay mucho dolor el dolor a veces lo mueve a uno a hacer cosas nuevas entonces si te duele a veces es una señal de que estás haciendo cambios si no te está doliendo algo si no te estás incomodando es que estás repitiendo lo mismo eso eso me gustó eso me gustó porque realmente cuando hay dolor uno se mueve o para no seguir sintiendo ese dolor pero entonces aquí quiero una explicación de los dos una diferencia entre dolor y sufrimiento a ver a ver ¿quién comienza? maestro o sea para mí y Hernandito lo enriquece hay dos clases de dolor el dolor emocional o afectivo y el dolor físico uno de los grandes regalos de la medicina en sus avances es haber podido eliminar si está bien medicada la persona del dolor físico está eliminado con todos los opioides y luego pues es un trabajo mental y espiritual también porque tú estás armando que en Francia fue el primer país que permitió operaciones en hipnosis con el anestesiólogo guardado por si hacía falta y no hizo falta en el anestesiólogo Francia fue el primero que hizo eso y luego está el dolor afectivo y emocional que todos lo vamos a vivir todos vamos a vivir algún tipo de dolor emocional por una muerte de un ser querido por una por una ofensa grave por un por un cambio que llega en la vida cambiar de ciudad o cambiar de trabajo bueno o sea hay muchas 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 expresiones de dolor emocional que se puede manejar y se puede sanar entonces yo agrego el pedacito de neurociencia para mí es muy sencillo emoción es una cosa dolor es otra y esto es muy chévere porque uno puede estar deprimido sin dolor o con dolor y sin depresión o puede tener las dos sin mezclarlas entonces el dolor es una sensación uy se me salió el libro de medicina interna el dolor es una sensación de disconfort una amenaza real o imaginada que como sea lo hace uno sentir muy maluco entonces el dolor es una sensación desagradable la emoción es la calificación que le damos a algo como la manera de entender las cosas muy bien yo aprendí a hacer una cosa con Salito y es que como todo lo oílo desde neurofisiología hasta la Biblia la meto en la neurofisiología y cada día uy el que escribió esto es un duro oye estaba viendo un salvo y yo decía oh como ay entendí esto ay si si a mi me pasa a mi me pasa también si es delicioso o si está hablando uno de negocios se pone a mirar la Biblia y dice oh es un libro de negocios ay si tiene idea el libro del emprenderismo exacto y entonces la vía neurológica del dolor físico y la del dolor emocional es muy parecida por eso yo trato ambos de una manera parecida pero tienes razón uno tiene dolor físico y para hacer medicamentos y tiene el dolor emocional ok pero cuando uno mezcla dolor y emoción o sea cuando dice yo porque tengo este dolor cuando dice porque es cuando se jodió cuando dice porque aparecen las porquerías de pensamiento y en ese momento ahí en el momento que tiene dolor o una emoción y te preguntas por qué empiezas a meterle sufrimiento entonces la mezcla de dolor con emoción genera el sufrimiento y lo que lo pega es el por qué por eso la gente dice Gonzalito ayúdame ¿por qué será que yo tengo este problema? no mira hay que crear futuro mira hay que hacer no 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 dígame por qué no joda y luego le explicas el por qué y dice ah ya entendí pero por qué nos llenamos de tantos porquerías de tantos por qué que luego el sufrimiento se vuelve eterno y ya desaparece el dolor físico esto es lo que uno ve como médico ya no tiene el dolor físico pero aquí quedó un circuito se llama una corticalización del dolor desapareció el dolor emocional ya la persona se fue pero uno sigue teniendo su guardado entonces cambia de pareja y trata a la pareja siguiente como la que le hizo las cosas anteriores no joda el sufrimiento hay una frase que me ha gustado siempre en la vida Armando seguramente la conoce Lilianita y ustedes aprendan esto que es muy importante en la pregunta ya está la respuesta voy a repetirlo en la pregunta ya está la respuesta y voy a poner el ejemplo de un tendero cuyas ventas están mal se sienta con la cabeza así igual que dijo Armandito ¿por qué estoy vendiendo tan poquito? todas las respuestas van a ser negativas porque la pregunta es ¿por qué estoy vendiendo poco? pero si el cambiara la pregunta ¿qué quiero hacer para vender más? cambiaron las respuestas papito y ahí está la clave entonces cada vez que se vienen diciendo es que fue que porque pero aunque van a estar viviendo en el pasado no en el mejor pasado en el peor pasado y la razón es debida a que el por qué está muy asociado con dolor y sufrimiento esas preguntas pendejas la señora que estaba con el con el con el matrimonio yupi ¿sabes cómo el matrimonio yupi? con el muñequito adentro o sea entonces mi mamá empieza a hacer así y dice ¿qué pasa eso? entonces y la y lo veía lo veía me acuerdo me acuerdo que llega una chica llega con unos dolor abdominales uno de mis amigos la recibió en urgencias yo estaba en ginecología en ese momento atendiendo partos cuando llegó la chica ¿no? él la vio la examinó esto es un niño pero no dijo nada suba al segundo piso cuando llega llegó en expulsivo o sea ella estaba un poquito embarazada pero la mamá no se dio cuenta cuando la ve que empieza a salir la cabeza y a nacer el niño y la mamá solo le dice a la mija ¿por qué? ¿por qué se embarazó? yo casi le digo señora no pregunte pendejas entiendo ella le quería decir si hubieras confiado no hubieras tenido un idoso solo ¿no? ¿por qué se embarazó? ¿qué estuvo haciendo? a ver entonces las preguntas de por qué para enfermedad y sufrimiento entonces nosotros cuando hacemos preguntas deberíamos de tener una nueva información para conectar con esas nuevas respuestas y entonces cambiar esos esos resultados que con la información vieja pues siempre voy a repetir los mismos resultados ¿no? pues aquí hay que entrenarnos ¿cuál es la mejor forma? ¿cuál es la mejor herramienta para entrenarnos y decir bueno este es el camino a la paz interior a mí me gustó una del doctor que ya la dijo haga sus preguntas ustedes ahí ay doc venga antes de continuar usted va a venir a Pereira alguien de su equipo debe estar aquí conectado que por favor coloque ahí el número de teléfono para que nos unamos bueno según a los que no se han apuntado yo ya me apunté con mi papá con mi mamá con mi hijo a ese gran encuentro en Pereira ahí ahí comerciales momentico momentico cuéntenos el evento de Pereira bueno tú me corriges fecha porque yo uso un poquito despistabardilla creo que aquí el único 11 12 y 13 de julio 11 12 y 13 listo creo que es esa creo que es esa vamos a estar en Pereira haciendo un retiro vamos a estar aprendiendo a sanarnos a quitarnos tonteras tenemos que ser uno los tres con gosalito eso va a estar muy loco eso sí va a estar loco sí ese sí que va a ser loco entonces tres días open mind los que ya necesitaban cosas conmigo ya saben lo que va a ser espera no sé si no me digan y qué va a ser la primera hora y qué va a ser la segunda hora no pregunte tonteras porque yo tampoco sé yo llego a leer la gente y según lo que está pensando y sintiendo empiezo a hacer procesos en cada uno claro que sí tengo idea de lo que voy a hacer ¿sí? pero la clave entonces es ¿qué quiere? y acá viene la respuesta a lo que Gonzalito dijo dar gracias y luego Gonzalito dijo las preguntas no preguntar pendejada entonces una manera no preguntar pendejada ¿sí? entonces no vayan a decir ¿y cómo funciona? porque de pronto me va por hablar de medicina y de pronto no lo que sí van a decir es yo creo que quiero salir de acá y ahí yo cómo quiero vivir imagínate imagínate uno en un hueco ¿y por qué me cae el hueco? marica pensá cómo salís sí sí, sí, sí y a mí me gusta ese apunte de mis dos invitados amorosos porque realmente esa es una de las preguntas ¿y qué hacen allá? y puedo ir enferma ¿será que me quitan esto? ¿será que además porque lo dicen así me quitan esto? oiga ¿ustedes alguna vez le han quitado algo a alguien? yo quiero saber Gonzalito en sus terapias espirituales y y el doctor Armando en sus terapias de salud y mentales ¿ustedes le han quitado algo a alguien? a la persona es la dueña de su vida otras personas somos como instrumentos que pueden iluminar apoyar consolar orientar pero cada persona hace fíjate la pregunta que acabas de decir para que vean cómo hablamos ¿será que allá me quitan esto? ya va a ir ya está pensando no decir allá me voy a sanar sino ¿será que me lo quitan? ya arrancamos mal y es que cuando cuando uno le quitan algo como lo perdió quiere recuperarlo además mi dolor respete mi sufrimiento no joda hay que respetar a la persona no al sufrimiento a ver a ver entonces si uno con la tontera es que yo soy así yo soy víctima ya se jodió ¿por qué? porque creó una serie de capas de recursos mentales y emocionales va a ser el mismo pendejo toda la vida Armandito ese gran sacerdote que tú has leído y que algunos de ustedes han disfrutado y si no busquen algún libro de Anthony con T-H-Y al final de Melo L-L Melo gran sacerdote gran psicólogo gran orientador y él atendía a personas y oye Armando lo que dijo Liliana de Amigas y Amigos yo he conocido cantidad de enfermos que nunca se van a sanar pero van donde el médico porque les dijeron vaya donde el médico pero no se van a sanar porque usan la enfermedad para manipular y para estar de víctimas por eso no se van a sanar porque les conviene estar enfermos o sea es una cosa loca porque están mal pero aún así están mal para manejar a los demás mira hoy estaba hablando con alguien y le decía no joda pero con amor no le dije no joda estoy recortándole pero eso lo hago de otra manera pero el resumen es no joda usted pregunta para contestarse usted pregunta pero cuando pregunta ya tiene la respuesta en su cabeza entonces usted no oye y cuando le hablan a usted usted contesta defendiéndose es que fue que porque pero aunque entonces cada vez que se defiende como está esperando como está defendiéndose es porque está esperando una agresión entonces está fregada hermana porque todo el tiempo está pensando que le quieren hacer daño entonces es una persona que pide ayuda pero que ya tiene la razón y si tener la razón sanara y si tener la razón diera dinero más de uno sería millonario y si creerse uno que está perfecto y que los demás son bobos al lado de uno quedaría uno en las mismas entonces Gonzalito lo dejó muy bien lo que hacemos es darle herramienta decirle haga esto 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 yo siempre por eso me gusta hacerlo en grupo a ver practiquen hagan la técnica hubo una época Gonzalito estuve entrenando bastantes anestesiólogos y en Cali tenía una doctora que quiero mucho la doctora Yolima Pupo haciendo unas cosas buenísimas la entrené para poder operar a niños sacarle un ojo porque tenían cáncer en el ojo sin usar anestesia general con Ángela Dolmes la súper retinóloga la doctora Ángela y fantástico ellas felices mira el niño el niño consciente de lo que le estaba pasando gracias no se siente víctima él es un pirata ¿sí? perfecto no pasó nada y los colegas asustados porque eso está mal hecho o sea como la gente tiene miedo prefiere tener el miedo conocido que la felicidad en otras palabras nos acostumbramos a joder y a jodernos y ya esta es una herramienta que no es aceptada por la medicina por favor ni se dice en ninguna facultad del país ni del mundo pero si ustedes la piensan y la aplicamos todos es muy sencillo quiere sanarse y quiere ser feliz no joda claro papito ¿cuál es el secreto para ser feliz? no joder no joda ¿quiere ser feliz? no joda colabore y agradezca mientras usted siga jodiendo es el camino más corto a estar en la inmunda literal literal y a veces esas 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 ganas de joder es inconsciente y es es como una adicción ¿no? entonces uno quiere como cambiar pero realmente no cambia y entonces como no cambia pero quiere cambiar jode más ¿no les ha pasado? ¿con alguien por ahí? pues yo conozco gente yo la verdad es que siempre he sido una persona cuando salito me conoce de verdad que yo nunca he jodido soy una persona pacífica acepto con amor no sé qué hago en este plano lo que pasa amigas y amigos es que tantas veces en nuestro caminar con estos labios decimos quiero pero con nuestras acciones no queremos no estamos haciendo demostrando que sí queremos eso es lo que pasa entonces ese quiero es de palabra ¿no? y yo pongo un ejemplito que si yo le digo a Armandito vea Armandito quiero quiero conocer Europa entonces tú me preguntas ¿y por dónde vas a empezar a conocerla? no, yo no he pensado en eso y ya se ha averiguado en los hoteles donde puedes estar no, tampoco ya empezaste a recoger plata para ir a París no, para nada ¿y en qué fecha vas a ir? pues tampoco lo pensaba deja decir ¿qué quiero? no lo querés pero lo decís pero no lo querés porque si lo quisieras habrías habrías dado esos pasos tengo un amigo que dice este año también quiere ir a París y fuiste el año pasado no, también tuve ganas también tuve ganas entonces mira la razón fisiológica de joder tanto es que hay una vía neurológica que es la vía la red por defecto estos en fréncules de neurociencia la red por defecto cuando se activa uno empieza a pensar tonteras la mente a divagar ardilla ¿sí? ¿sí? y eso ardilla y uno divaga la cuestión es que como neurológicamente el sistema nervioso está diseñado para sobrevivir entonces lo primero que busca el sistema nervioso son los problemas ¿sí? el problema entonces la persona está dándole más importancia al problema que a las bendiciones que las oportunidades por eso le dicen si trabaja de esta forma le va a ir muy bien va a ganar dinero ay yo quiero dinero pero no quiero trabajar entonces va a buscar el problema como primera atención entonces ¿qué quiere decir? que por default por automático uno busca sufrir y joder pero ahí es cuando uno decide si se le da la gana seguir como borreguito detrás de todo el mundo me me duele me pica me arde me rasca ¿sí? me hicieron o decide hacer su propia vida crear el mejor no el que le dijeron y en ese momento es cuando uno empieza a hacerse las preguntas diferentes o sea cuando sales de tu neurología Ivando para las personas están aquí unas ya te conocen y te aprecian ni te admiran y van a tus talleres como este que va a ser el 12, 13 y 14 de julio ya lo puso aquí Diana Arias Romero pero Diana Arias Romero va a colocar el número de contacto ah perfecto para aclarar ese número listo 12, 13 y 14 de julio que nos coloque el número de contacto entonces de tantas personas que bendito Dios gracias a esa sabiduría que tienes y la manera de usarla han hecho lo que parecía imposible no podían caminar y en un taller comienzan a caminar comienzan a caminar en un taller como si fuera un milagro y de hecho es un milagro cuéntanos un caso de una persona que estaba como en silla de ruedas y no podía caminar y como como logró el trabajo que tú haces con esa persona pero ella es la que lo hace para que Dios mío estoy caminando que son tantos pero voy a hablarte como de la generalidad correcto mientras sí está bien está bien no tiene que ser un caso a mí me gustó el caso de la niña de la niña que llevaba creo que 10 o 15 años en silla de ruedas ¿te acuerdas cuando nosotros fuimos en diciembre con mi hijo que mi hijo también se sorprendió demasiado porque la niña se paró de la silla de ruedas o sea era impresionante para todos fue como como lo dice mi ángel un milagro o sea realmente experimentamos y no uno muchísimos porque yo viajé en el avión con una personita también que tenía muchas dificultades de movilidad y también en ese entrenamiento ese fin de semana ella salió también moviéndose pero o sea es increíble ver la experiencia y si vamos a contar otra mi papá por ejemplo le dio un infarto y estuvo hospitalizado al otro día empezaba un entrenamiento del doc y ese día mi papá con las técnicas del doc estaba viéndose el entrenamiento o sea una persona que ayer se había infartado y hoy estaba conectada con el doctor en un entrenamiento ¿sí? entonces esos son casos muy bacanes pero el de la niña me fascina porque es que todo el mundo que la miraba decía no ella no va a poder caminar nunca y si pudo yo creo que primero ay para mí Dios existe inclusive usted me ha visto cuando estudié el curso que hay monjitas le digo si ve monjita que Dios existe cada vez que parece un milagro hay unas manitas que era una santica y yo si ve monjita que Dios existe porque ese curso pasaron con muchos milagritos así muy locos y termina el curso y me dice doctor me doy cuenta que me falta fe y yo era tomándole el pelo y la otra lo pensó que era que la estaba regañando fue muy chistoso pero mira me acuerdo de una amiga te doy un ejemplo llevaba seis meses en silla de ruedas perdón en silla de ruedas no cuadriplejica solo movía los ojos no más era el único movimiento que tenía los ojos no podía hablar no podía tragar un tubo para la comida si podía respirar era lo único que podía hacer solita y mover los ojos y muchos me decían atiéndela que venga no es que ella no puede venir que venga que alguien la traiga yo no me muevo de acá y me acuerdo que la llevaron en una silla de ruedas un cuello le sostiene y babiaba le salía y yo la vi y la reconocí enseguida Marvi la quiero mucho que yo la tengo ahorita duró después de que de eso que pasó fueron 30 años y de los 30 años le dio algo y se murió no murió de eso y eso fue hace mucho rato y yo la veo entrar en la silla y me paré en la puerta así y la miré y usted que viene toda la persona que iba empujando la silla bien muy amoroso llega y dice doctor ella es Marvi no puede hablar está tuyida tiene un Guillain Barré lleva seis meses así el neurocirujano dijo que nunca se va a poder mover es muy pobre tiene su hija de dos años su mamá tiene que cuidarlas a ambos pero no puede cuidar los dos niños a la vez tiene que trabajar ay que sufrimiento no joda que no estoy preguntando a usted le pregunto a ella doctor es que no puede hablar que no le estoy preguntando a usted sino a ella y yo parado así tapando la entrada le dije a qué vino y me mira ella así elevando esa rabia eso que las mujeres no pueden ocultar eso y le dije a qué vino si vino a contar a lo mismo que le estaba pasando todo este rato que la han visto muchos claro yo sabía toda esa historia y todo es pobrecita Marvia y toda la vida vas a estar tuyida en la inmunda mami si si usted quiere que yo le diga pobrecita si quiere venir acá a que le hagan lo que usted ya sabe a dárselas de que sabe y a seguir igual de tuyida no me haga perder el tiempo si quiere que le ayude va a obedecer y usted verá es un problema usted no es nada mío ya tengo mis pacientes estoy muy ocupado así usted escoja o sea a qué me refiero ese sí venía sufriendo pero hay un sufrimiento interno que lo decía ahorita Gonzalito que es el de por qué yo por qué a mí mi pobre mamá tiene que salir acá pero si ella no me da vueltas me salen me salen llagas por qué no me han dado vueltas ay me 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 oriné estoy en un charco de miaos huele a miaos mi hija todas esas cosas dando vueltas en la cabeza ¿no? todas ciertas todas causales de sufrimiento pero llega un momento en que no es el sufrimiento por eso sino uno pobrecito yo ¿sí? entonces yo le estaba diciendo esa parte a ella ¿por qué? porque cuando te quedas en el dolor y sufrimiento ¿sí? la única emoción que te queda es tristeza entonces le usted verá usted verá si va a mejorar dígame si no y puede seguir si quiere que haga lo que usted quiere y va a saber más que yo pues vaya no me haga perder el tiempo así que escoja usted verá con mucho gusto y me fui y yo oí la cara este hombre no sabe qué hacer él creyó que los estaba regañando yo no estaba yo estaba con mucha paz en el corazón con mucho amor pero estaba hablándole a la estructura que quería y entonces él la mire y ella se ¿quiere? entramos así y empieza a llorar pero no a llorar de tristeza sino de rabia y entonces digo sí sí y entraron ese día moví un dedo a la tercera consulta estábamos de pie a la cuarta estábamos bailando en el consultorio y entonces claro dile a grito luego cuando pudo ya hablar y ya estábamos de amigos y yo le dije que me odiabas mucho y dice voy a hacer una grosería y yo por dentro decía bueno esa grosería que ustedes pensaron la que pensaron pobre madrecita múltiples veces yo parecía ya árbitro de fútbol de todas las madrazos que me echó y luego se ríe y me decía Armandito perdóname yo te odiaba tanto ¿y por qué seguiste? me dice como usted pensó que yo no iba a ser capaz pues entré para ganarle y demostrarle que yo sí era capaz y ese día movió el primer dedo era psicóloga entonces mi amiga necesitaba poder escribir las historias clínicas en su cabeza al menos escribir entonces lo primero que movió fue un dedo ¿sí? ¿qué fue lo que pasó? ella estaba en la miseria y en la pobreza ¿sí? y yo le moví otra emoción que necesitaba no crean que ando regañando a la gente pero él ni se tocó ¿sí? y entonces la rabia hizo que ese ese fuego que apareció en su corazón le calentara al corazón para tener ganas de vivir no estaba viviendo por su hija que amaba no estaba moviéndose viviendo por su mamá que ama pero la rabia hizo que se pusiera a caminar solo por el reto claro si a eso le agregamos técnicas hicimos muchos trances en fin pues eso ayuda mucho pero es esa esa es ser de los casos que más me han movido porque luego cuando ya caminaba se volvió parte de mi equipo y era la que atendía a los niños y daba los programas para niños entonces cuando le decía a los niños diga yo si puedo lo decía desde una persona que nunca se iba a mover entonces ¿qué qué estoy diciendo? ¿cuál es el camino corto a ser feliz? que a uno no se da la gana a aceptar la impotencia no se le da la gana aceptar la frustración no se le da la gana aceptar el miedo no se le da la gana aceptar la realidad que los demás hacen estoy hablando mucho no no es que estamos súper concentrados y realmente nos sentimos identificados porque nosotros lo hemos vivido lo hemos visto en otro sí Dios es muy lindo yo voy a decir algo acá antes de que entre mi ángel hermoso Miro nos había colaborado colocando el número que aparece en la biografía del doctor Solarte pero ya mi amor se comunicó con Tati del equipo del doctor Solarte y el número de celular es apunten pues más 57 porque es en Colombia 315 350 2316 para que consigan información de el encuentro en Pereira que no sé pues aquí me puse a promocionarlo no sé si habrá pues cupos disponibles porque no sé no creo no creo pero bueno hoy lo tenemos para que la gente pregunte se viven reales milagros mi ángel hermoso tú nos ibas a compartir algo no tú sabes que a veces me gusta para que la gente tenga una claridad de lo que es el ser humano hasta hoy lo hice pues estaba en un hospital precisamente en la tarde entonces hacerles ver a ellos lo que son y es que el ser de uno es como la manito que la manito tiene cinco deditos y le podemos poner un nombre a cada dedo entonces este vamos a poner que este este es mi parte espiritual y esta mi dimensión área emocional y esta la mental espiritual emocional mental y dejemos esta de corporal cierto entonces este cuerpo este cuerpo va y está dependiendo de cómo están estas tres como está la parte espiritual emocional y mental y esta última que es qué tipo de conciencia tienes de lo que eres de lo que puedes de lo que vales mientras estén bien el espíritu las emociones la mente y la conciencia Armando sabe que el cuerpo está bien papito eso es lo dijiste tan bonito Gonzalito ay cuando la gente es inteligente eso es una machera mire sensei sensei mira la primera parte para recuperar la salud es desconectarse de uno así ¿por qué? porque uno empieza a asociarse con la enfermedad a asociarse con el sufrimiento a asociarse con la pobreza a creer que eso que está viviendo y sintiendo es la vida de uno y en realidad es un momento hagan así digan la vida es un momento la vida Juanes lo decía Juanes lo decía Armando la vida es un ratico en una canción ay sí diga y este ratico este momento hagan así y este ratico este ratico ya yo que estoy escribiendo aquí un texto este momento diga este ratico este momento en el momento en que lo veo en el momento en que lo descubro en el momento en que lo descubro ya pasó ah sí ya se fue entonces yo soy dueño del momento que estoy inventándome pero otra vez otra vez que ya estaba aquí anotando un apuntecito porque es que no solamente el evento de frega si de pronto no hay cupos pues se pueden entrenar virtualmente yo por ejemplo el primer año los retiros y entrenamientos que hice con el doctor fueron virtuales y ya empecé a hacer los presenciales entonces me estaba perdiendo el ejercicio mientras apuntaba ahí la información para que ustedes se pongan en contacto con el número más 57 315 350 23 16 dos otra vez repitamos el ejercicio que Gonzalo y tú y yo lo vamos a practicar gracias porque eso es muy importante para mí entonces es no pero de verdad de verdad la vida es un momento la vida es un momento este momento este momento de la vida de la vida cuando lo descubro cuando lo descubro descubro el momento que estoy viviendo descubro el momento que estoy viviendo pasó ya pasó ya pasó entonces yo soy dueño entonces yo soy dueño no de este momento que ya pasó no de este que ya pasó porque es un momento usado ya está usado porque es un momento usado ya mire mire el tatuaje que me dice ay no que belleza soy este instante ay Dios mío pero porque lo hice precisamente porque a veces nosotros creemos que solo sabiendo ya ahí quedó hay que ponerlo en práctica hay que experimentarlo hay que grabar nuestro cuerpo mire hay algo que dice el doctor Solarte que en otras palabras lo dice mi ángel hermoso y hoy se los voy a decir cuando la frase que más me capturó a mí como la tensión y las ganas de entrenarme con el doctor Armando Solarte es cuando él dice todos nos vamos a morir pues porque es lo primero que pregunta cuánto tiempo me queda con esta enfermedad en un momentito que todos vamos a trascender vamos a dejar este cuerpo este cuerpo muere pero nuestra energía no ¿qué va a hacer usted aquí en ese momento? ¿cierto? entonces eso te ancla aquí al presente ¿qué es lo que vamos a hacer? o sea yo no voy a pensar encima bueno que todos vamos para allá a nivel de cuerpo pues cuando hablamos de conceptos de muerte porque sabemos que la muerte no existe y me voy a algo similar en otras palabras de mi ángel amoroso Gonzalo Gallo y es el tiempo no soluciona nada yo le decía ¿cuánto tiempo se me va a quitar este dolor esta tusa una ruptura amorosa yo no voy a poder respirar no voy a poder vivir y él y yo no hay tiempo el tiempo lo cura todo y me decía el tiempo no cura nada ¿qué va a hacer usted en el tiempo? es lo mismo y eso hizo muchísimo click en mi vida y entonces por eso yo me trato de estoy a este instante es que yo no soy el retiro que es dentro de un mes porque puede ser que ustedes ya no tengan cupo como yo que si lo tengo es que soy en este momento aquí dice mi narita es que está preguntando que Gonzalo ¿cuándo en Cali? hace ocho días estuvimos en Cali y vamos para Medellín el 22 de junio mira Hernando 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 sobre eso del instante que me gustan los símbolos mantengo muy cerquita de mí este símbolo del reloj y ahí va pasando la vida instante tras instante se va escapando solo tenemos el rato si lo aprovechamos con amor y la hora y la hora y la hora así va pasando la vida me gusta ese símbolo sí y termina siendo algo muy lindo yo lo único que tengo es el instante que estoy creándome en este momento entonces claro los granitos que ya cayeron pues usé hice lo que pude lo importante es lo que voy a hacer ahora mismo sí y es ahí y es el significado de colabore no jodas estoy sufriendo por un momento que ya pasó eso es joder ay es que me miró feo sí pero eso ya pasó ¿cómo que ya pasó? si eso va hace media hora no más no jodas ya pasó eso va hace 20 años hace 20 años tiene perdón de Dios no pues ya sabe de Dios sí su Dios es el resentimiento sí entonces lo que uno tiene que entender es que a veces uno se acostumbró a una emoción se acostumbró a un dolor se acostumbró a una certeza por eso la excusa que la gente dice mire doctor es que mire los exámenes cómo están y yo le digo a mí qué me importan ¿cómo que qué? a mí no me importan los exámenes eso es pasado me importa el futuro ¿cómo van a cambiar los exámenes a futuro? eso me está diciendo cómo estuvo a mí lo que me importa es cómo lo pongo ahora cómo le ayudo ahora cómo le hago acá alguien tiene fab y cómo creamos el mejor futuro entonces el único momento que tenemos es el momento en que se nos da la gana de hacer algo yo conocí al doctor Armando Solarte por una entrevista que hizo mi ángel hermoso a una señora no sé si mi ángel la recuerda que tenía cáncer y tú la conociste y cuando te la encontraste ella te contó que se había curado y habló del doctor Solarte fue como el primer live que hicimos hace varios años o sea el tema es desde cáncer desde enfermedades que te dicen oye tienes días o meses de vida y realmente hemos visto que eso se transforma a nivel espiritual ¿qué es lo que pasa mi ángel? y mi doctor Solarte ¿qué es lo que pasa a nivel también corporal? a Juan Salito va dale dos veces he podido estar amigas y amigos y lo agradezco a Dios en Fátima en el santuario de Fátima en Portugal y dos veces perdón una vez en Fátima y dos veces en Durves está en muchos otros santuarios pero Armando sabe que en realidad la Virgen no necesita hacer los milagros la fe que esa persona pone el ánimo con el que vaya a veces también el de los que están a su lado hace el milagro por eso nunca vas a encontrar en el Evangelio que Jesús ya haya dicho a alguien yo te curé nunca lo digo nunca lo digo yo te curé siempre decía tu fe tu fe a mí me impresiona me impresiona esas citas bíblicas que me mueven la del centurión que le dice uy parcero así como hablaban los centuriones en esa época uy parcero por favor es que tengo un empleado un colaborador mío que está muy grave y está en la inmunda parcero que está muriendo está boqueando en latín y entonces usted que es el que sabe pues dígale que que se sabe sánelo y todo el Señor Jesús dijo listo listo entonces que pedimos el Uber o que y entonces él le dice no porque está en la hora pico si entonces no alcanzamos a llegar ese man está en la inmunda entonces y el Señor Jesús lo mira y el centurión le dice diga que ya está sano porque si usted lo dice va a estar sano en ese momento Jesús le dice nunca había visto tanta fe está sano la gente cree que la fe es como una creencia no como no la fe póngale fe póngale ganas no la fe es una verdad es una certeza que mueve átomos que mueve que mueve energía la conciencia es una energía el cuerpo físico es energía átomos que se mueven por eso uno puede yo creo que algunos de ustedes lo hicieron yo tenía ¿cómo se llama? y nos verrugas y mi abuelita decía cuando salga caiga un rayo usted mire al rayo y hágale así y se lo manda y uno día después no había no había nada entonces el sistema nervioso hace que cambien las moléculas entonces fe es algo que uno hace fe no es algo que uno piensa qué bueno que digas eso Armando porque tantas ideas de llamar fe a la que no es fe llamar amor a la que no es amor y ese relato que tú cuentas va muy unido al de esa mujer que llaman en la Biblia Morroisa tenía derrames de sangre por sus genitales y que dice basta que yo toque la orla de su vestido venga una fe basta que yo toque la orla de su vestido de la túnica y quedaré sana y así se va y Jesús que es un ser iluminado siente esa energía que sale de él hacia ella y habla con ella y también lo mismo qué fe tan grande exacto y esto uno lo ve en la consulta médica y si será que con eso mejor a ver no me haga perder el tiempo yo a veces me enojo pero y sobre todo antes ahorita me va a limitar usted ya me investigó ya le he hablado con mucha gente no no pregunte pendejas pero me acuerdo un paciente porque llegaban con muchas enfermedades y en esa época todavía tocaba quitar los medicamentos porque venían con muchísimos o sea mi trabajo era ver las complicaciones de los subespecialistas entonces eran las personas que ya tenían demasiados medicamentos estaban muy graves entonces había que reformular y yo iba haciendo pequeños cambios hasta que el cuerpo se estuviera mejor y y me acuerdo que uno tenía muchos medicamentos y digo mire doctor esto es lo que tengo con este peperio pues por ahora te toca lo mismo vamos a agregar una cosita ay no si es la que con eso me mejoro y ¿quieres supositorios? con mucho gusto buscamos se quedó pensando y dijo no mejor deje así ¿qué tal que me quede gustando? entonces la clave está en esto las personas creamos el futuro en ese instante en el que vemos un instante en el momento que veo un instante es cuando uno dice mire se toma esto y se le quita la gripa wow no ha tomado y ya empezó la gripa a quitarse o sea el medicamento más estudiado en el mundo se llama placebo es el más estudiado en el mundo porque si un medicamento todos los comparan con el placebo y si funciona 5% más lo aprueba la FDA eso me encanta me encanta me fascina que hables del placebo porque o sea la persona cree el médico sabe que si le da una medicina es enfermo va a tener efectos secundarios y en lugar de dar la medicina con efectos secundarios le da un dulce le da una pastilla inocua y la persona cree que con eso se va a sanar y se sana Armando ¿qué hacen las mamás con los niños? me golpeé ya se le quitó mi amor ya se le quitó ya se le quitó y se le quita claro entonces mi trabajo comenzó con ver todas esas circunstancias ver con los pacientes y decían doctor lo veo y me sané gracias y habían unos muy pocos que le entregaba la fórmula y cogían la fórmula y decían gracias doctor con esto se mejoran ay gracias lo doblaban lo metían en el bolsillo volvían a la semana qué bueno eso que me dio doctor gracias todavía la tengo acá y compré el medicamento y decían no no tengo ni para comer menos para comprar medicamento y entonces usted me dijo que con esto me curaba y era la fórmula y se la ponía y no la cambiaba de bolsillo y ahí la tenía en cada camisita que se ponía claro lo que me empecé a dar cuenta es que hay circuitos neurológicos memoria entonces como uno activa ese circuito de memoria se activan los mismos grupos neuronales la misma química la misma actividad eléctrica que hace que las células fallen pero si cambia la ruta neurológica entonces se activa otra secuencia entonces lo que empezamos a hacer fue toda esa investigación de neurociencia 30 años haciendo investigación en psiconeuroinmunoterapia neurociencia cognitiva aplicada en 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 body cognition todo eso para llegar a oh cambios la ruta y lo que se veía difícil se veía fácil cambio la ruta y el dolor desapareció si cambio la ruta neurológica y ya no siente el dolor entonces puede moverse uy sí oiga y pero porque solo hasta que me falta fuerza cambiamos nuevamente otra técnica para cambiar la otra ruta neurológica y entonces con otra técnica o con simplemente paz en el corazón uno se desinflama miren lo que estoy diciendo el sistema o sea la anticipación genera factor de necrosis tumoral factor de necrosis tumoral alfa interleuquinas leucotrienos prostaglandinas proinflamatorias si estoy hablando como inmunólogo si no soy inmunólogo pero si he estudiado y es la sola anticipación de problemas va a inflamar a la persona entonces la artritis no se mejora aunque le den súper tratamientos mientras la persona siga jodiendo y señales a Jardín Armando para ti para todas las personas que se han conectado respetando su fe respetándola totalmente les digo algo los evangelios que la iglesia escogió fueron cuatro y está muy bien pero había más evangelios y más escritos sobre Jesús que la iglesia en su creencia pero los dejó de lado hay una 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 historia comen lo que quieran a mí me encanta de que cuando ese centurión manda a sus criados a decirle que vaya a curar a su criado que está enfermo ¿cierto? y y y y Jesús dice que va a ir y manda a otros criados que le dicen no no hace falta que vengas basta que digas está sano y él queda sano porque yo tengo soldados a mis órdenes y digo a uno va y va y al otro bien y va o sea basta que tú lo digas pues mire les va a decir la visión que yo tengo tan bonita ese centurión era homosexual y no quería que Jesús supiera en ese entonces él no era su criado era su pareja la que estaba enferma y y y y tan grande de la fe de él que que tiene esa Dios mío esa creencia no creencia no esa convicción tan grande de que basta que digas una palabra y mi criado que en realidad era su pareja era sano y se sanó si y mira mira lo lindo mira lo lindo de eso el amor el amor miren lo que pasa es que uno confunde los el amor romántico que es un amor perdón es un amor que sufre mucho si el deseo con el amor verdadero que es que realmente la conciencia del otro no es la conciencia del otro es tratar de ponerse en los zapatos del otro entender pero te acuerdas que ahorita le decía que el otro otro momento de la Biblia que a mí me impresiona es el hombre estaba dando sus él hacía tenía su multinivel el señor Jesús y tenía ahí dos estaba dando la conferencia wow sí muchachos y entonces llegaron con un tuyido en su camilla ¿no? y no podían entrar porque la gente no no haga fila haga fila y no podía entrar no había boletas ¿sí? sold out no podían entrar entonces los amigos que veían a su amigo muriendo rompen el techo de donde estaba y decían está como por acá rompen el techo y lo bajan en la camilla en medio de todo se interrumpieron todo y la parte que más me gusta Jesús sorprendido al ver el amor de sus amigos wow los amigos tenían tanto amor que se pusieron a romper el techo de una casa ajena se los iban a cobrar ¿sí? me voy a romper me voy a hacer una hernia discal saludo ocupacional aquí alzando este tuyido ¿sí? ¿sí? ay no pasito pasito trabajo en alturas estaban haciendo exponiendo su vida por su amigo y al verlo dijo a ti tuyido te dijo levántate coja su camilla y deja hacer esto pero el amor entonces mira por amor uno deja de joder uno empieza a tener paz en el corazón cuando dice mi hijo está equivocado pero mi trabajo no es saber más que él sino apoyarlo en estos momentos le voy a agregar Armando le voy a agregar a mi lista de las cualidades del amor que le suelo hablar a las parejitas a las personas porque el amor sin ser perfecto y de aceptación comprensión perdón paciencia ternura tolerancia generosidad reciprocidad admiración humildad le voy a agregar la voy a agregar una no joder esa 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 debería de ser la primera y ahí sí como decía el maestro Jesús ya que estamos hablando de sus frases célebres oye en serio compas en el corazón todo lo demás llega por añadidura cuando tú no jodes todo se va alineando de una manera diferente mira lo que nos dice por aquí alguien toda bella nos dice qué hermoso lo que dice Gonza porque las personas que somos homosexuales sentimos yo miro que sentíamos porque ya no que estábamos en pecado y antes mi esposo y yo creíamos que estábamos en pecado y resulta que solamente ese pensamiento que incluso muchas personas creían que otros pensaban que era pecado y se sentían más mal seguramente por eso y realmente hoy no nos estamos fijando en eso ¿cierto? para el amor no hay razas para el amor no hay sexos para el amor no hay geografía es amor basta el alma no tiene sexo y yo pienso una cosa te lo voy a decir así primero a mí que me importa perdón ¿qué quiere decir? no voy a criticar porque me pongo a decir ay ¿qué están haciendo? ya estoy yo dañándome mi alma y me estoy dañando mi sistema nervioso y produciendo descargas de cortisol glutamato dañando neuronas produciendo descargas de proteínas inflamatorias una la segunda es lo que la gente opina ¿sí? es su opinión yo no sé yo me imagino a Dios de una manera mi imaginación de Dios ha cambiado con los años mi imaginación ha cambiado con los años la gente con la edad juzga menos y Dios lleva tantos años aguantando vainas en el universo que yo creo que con tantos años no gasta mucho tiempo juzgando si la gente se equivocó o no se equivocó porque al final seremos juzgados en el amor en realidad no seremos juzgados nunca porque en el amor no hay juicios sino que como humanizamos a Dios humanizamos a Dios le atribuimos las mismas cosas nuestras si nosotros juzgamos eres tú si nosotros tenemos reyes él es el rey si él es el emperador no Dios no es nada de eso Fernandito lo que más he cambiado yo de Dios ¿sabes qué es? para mí Dios es inimaginable incomprensible inasible impenetrable nosotros yo no sé cómo es Dios yo no sé ni me interesa saber cómo es Dios solo que es que es amor que es la energía suprema que es el creador pero yo no sé cómo es Dios ni me interesa saber y además creo que nunca lo sabré en este plano con esta mente tan pequeña y creo que se necesitan muchas vidas para poder estar pegadito de él yo solo veo una cosa Gonzalito cuando veo que las personas se curan yo siempre digo ah que interesante y digo Dios es lindo y sabe que la alegría me da cuando mis estudiantes hacen cosas y hacen milagritos y que dicen mira hoy me escribió una y me mostraba videos una señora que llevaba con dolor muy intenso una artritis y no se podía mover varios años y luego movía la mano y ella misma escribe yo muy bien muy bien lo que está haciendo me dice y escribe ella Dios es lindo en ese momento el amor no es de uno el amor no es de uno entonces si se aplicó una técnica si es buena si pero yo que hice Dios entonces y nota no estamos hablando de religión el amor la vida la vida se hace paso sola lo que llamamos ciencia no es más que un intento de entender cómo funciona la naturaleza si entonces cada vez que pelea la gente por dijo Dios está inflamándose qué tontería es que yo no me logro imaginar a su Dios pues ni yo no puedo ni usted tampoco así que no tiene que imaginarse nada pero sí confiar en la vida y luego cuando uno ve todas esas religiones serias del oriente mira Abu Dhabi no Abu Dhabi sí Abu Dhabi Gonzalito tú qué sabes hay un hay un sitio donde están fue el Papa Francisco y ahí está pegado en el mismo sitio la iglesia católica la musulmana y la judía y se caminan veinte bueno cincuenta metros entre una y otra y ya puedes estar y yo le decía cómo es que conviven las tres a la vez dice es que venimos del mismo papá todo viene de Abraham y esas tres religiones que parecieran ser muy diferentes no hablan no hacen más sino hablar de amor todo lo serio en el mundo busca la paz del corazón las religiones son una manera de hacerlo entonces en conclusión el camino corto a esa paz interior es desde el amor no joder esta es la parte graciosa pero en realidad ahí ha quedado muy claro y no estamos diciendo nada nuevo nada nuevo es reconocer que somos partecitas tuyas Dios que somos manifestaciones de tu hermosa energía que gracias a ti somos como diosesitos creérnoslo y entonces tratarnos como hermanos basta eso el amor pero el amor que respeta que comprende que perdona que no juzga ese amor eso es todo gracias Gonzalito oye se dieron cuenta que acabas de hacer una oración y se dio una bendición gracias Gonzalito somos una parte y gracias a ti y gracias a todas las personas que se han unido que ponen esos corazoncitos allá ahí en la pantalla y gracias a las personas que van a compartir este live es que si nosotros no somos los mismos creadores de esta expansión cierto si somos uno esta expansión nos corresponde a todos compartir este live con otras personas es un regalo maravilloso se los digo con toda la la certeza que que tengo de las transformaciones que en mi propia vida hoy muchas personas que me conocen y que me han ido conociendo con los años he logrado a través de resultados tan amorosos en las prácticas de mi maestro amoroso Gonzalo Gallo y también de mi amado doctor Armando Solarte sin embargo habrá personas que estén ahí diciendo porque a mí no me funciona y quiero decirles que también estuve en ese lugar 10 años de la mano de mi ángel hermoso Gonzalo Gallo pero no practicaba practicar es la única forma en la que voy a cambiar mi resultado así que vamos a cambiar nuestros resultados gracias por sus testimonios gracias por compartir este live que va a quedar en el perfil de los tres y para enterarnos con el doctor Armando Solarte vamos a escribirle un whatsapp ahorita o mañana al 315 350 2316 para conocer los retiros del doctor Armando Solarte aquí en Pereira en el mes de julio pues les hablo de que yo voy a estar y también los entrenamientos que tiene virtuales pero también Gonzalito y yo queremos hacerles una invitación el próximo 22 de junio vamos a estar en Reconéctate con la abundancia a través de tu propósito de vida un evento presencial con Carlos Jaramillo facilitador de Escuela de Magia del Amor Gonzalo Gallo que va a estar ahí mi ángel hermoso con el tema de constelaciones para trabajar todo el tema de cortar lealtades ocultas y ancestrales en el tema de recursos y de dinero nuestra relación por el dinero y también voy a estar ahí como en esa parte de la creación de futuro cosas que he aprendido con todos mis maestros y mentores amorosos pero que he verificadas o sea vamos a estar con testimonios muy amorosos así que escribe en Medellín y ahí van a tener la información de nuestro encuentro presencial en Medellín y para el encuentro de Pereira 12, 13 y 14 de julio entonces o sea de verdad que cuando a mí me dicen el valor de inversión de estos entrenamientos yo no puedo creerlo o sea realmente supremamente económico les voy a dar una pista estuvimos en diciembre pasado mi papá mi mamá mi hijo mi pareja y yo en un entrenamiento todo el fin de semana con todo incluido hospedaje alimentación goce disfrute papayera sanación meditación o sea todo 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 así que por favor esta oportunidad maravillosa de encontrarnos en Pereira el próximo 12, 13 y 14 de julio voy a ver si me traigo a Gonzalito quieren participar 315 350 23 16 los amo mis mentores amorosos mi ángel bello te amo a todos gracias por este momento maravilloso Lili gracias gracias Gonzalito gracias y perdónenme que yo me emociono digo ay tengo que callarme tengo que callarme me emociono me emociono es que me da una alegría verlos igualmente de verdad que es un placer y para todas las personas amorosas bendiciones gracias chao chao medellín 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 Dios los bendiga y sigan sonriendo y sean buenos si pueden chao 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 besitos gracias gracias Gonzalito y gracias a todos chao chau